Un tanto amenazante fue como se mostró Ricardo Delgado en la última entrevista que nos brindó mis queridos intrusos y nosotros pues hemos venido a buscar al licenciado Duplein, quien como ustedes observan se encuentra bastante cómodo descansando en su hogar, en su dormitorio. Por favor, Tomi, qué día para mí te ves de madrugada. Wow, pero esos licenciados son las diez y media. Yo si no tengo nada que hacer, duermo hasta las tres de la tarde. Yo no quiero venir a incomodarlo, lo que sí es que Ricardo Delgado se pronunció, licenciado, y por ahí dio a entender que quien tenía que tenerle miedo era usted. ¿Y por qué? ¿Quién es él? Que, este, Dios, a quien no le temo, por cierto. Luzbel, a quien tampoco le temo, porque como ustedes lo han visto, duerme conmigo. A Zahel, que está ahí al lado, que tampoco le temo. Mi mamá, ya soy demasiado grande como para tenerle miedo, a mi papá también. No tengo ni novio ni novia. A los delincuentes no se les tiene miedo. Mi vida es un libro abierto. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Qué hubo en esa entrevista? ¿Quién quiere que lo diga de una vez? ¿Sabe qué, licenciado? Todo el mundo se pregunta por qué esto realmente es un hermetismo, ¿no? O sea, Ricardo justo manifestaba que él cree que el público lo puede llegar a malinterpretar y por eso prefiere guardar silencio. ¿Pero por qué lo hizo? Porque se quiso robar el show, pero luego se dio cuenta de que lo que había hecho podía ser contraproducente contra él. Porque todo el mundo sabe mi preferencia sexual en este país. ¿Está dando a entender, licenciado, que pasó algo más en esta cama? No. En esta cama no puede ser nada más porque aquí vive mi familia. Y entonces yo respeto mi hogar. Ricardo, usted se está viviendo con un hombre que tiene 22 años en el medio, 48 años de vida, 10 años ininterrumpidos como el mayor y mejor representante de derechos humanos de Ecuador. Embajador mundial de los derechos humanos hasta el Parlamento Europeo y el Senado Italiano. O sea, usted no puede medirse con esta persona. Entonces no vamos a poder saber lo que sucedió ya que la entrevista no va a salir al aire. Nos quedaremos con la pica, licenciado. ¿Sabes qué? Saquenla completa. Segurísimo. Sí, yo no tengo lío. Voy a hacerle a él un favor. No saquen la parte que a él lo afecta. Yo creo en un dios de amor. Y a Satanás. Duerme conmigo, ¿no lo ve? Ja, 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 ja. Es visible. Contundente, señores, las declaraciones del licenciado Dupley. Mis intrusos me voy, lo dejaré durmiendo. ¿Sabes qué? Hoy no, reportó para intrusos Raiza Prado. Vámonos, Guayro, vámonos. Vámonos, Guayro. Vámonos, Guayro, vámonos. Para ahora, con placer, lo que nos salga el video. Yo tampoco estoy de acuerdo. Y licenciado, ¿por qué usted está aceptando lo que pide este muchacho? ¡No acepte! Oye, y Ricardo Delgado le contesta a nuestro compañero. Eso también quiero ver. ¡Jobo Falco! Vamos a verlo en este momento. Pásame, Canquil. ¡Canquil y Juana! ¡Pásame, pasa, vamos! ¡Guayro! William, William, William. No me gustó para nada lo que dijiste de mí. Pero vamos por puntos. Dijiste que yo hablé contigo y que mi objetivo con todo esto era llamar la atención y que no lo lograba por ningún motivo. Pero con ese, con esa reacción, con ese odio, esa frustración que tú me demostraste en el programa de ayer. Me diste a entender que lo logré, que llamé la atención, que estás hablando de mí. Y no es por ser tonto. Al contrario. Muchos creen que soy desempleado, que estoy rogando por un trabajo. Pero soy tecnólogo en administración de empresas y actualmente construyendo departamentos. Tengo mi negocio de bienes raíces. Todo lo que dijiste es falso y es producto de tu ira. Y que falta de profesionalismo. Pero ok, vamos a calmarnos un poco. Yo estimo muchísimo a Giovanni Duplein. Es mi amigo, lo tengo mucho cariño. Y lo quiero también. Y no tengo vergüenza de decirlo. Porque yo tengo mi sexualidad bien definida. Y sé quién soy. Y los que me quieren también saben quién soy. Soy bien hombre. Eso sí. En honor a Giovanni Duplein. Le quiero pedir disculpas a Giovanni y a su familia. No quiero armar de esto una guerra. Creo que mi principal problema es no tenerle miedo a nadie ni a nada. Pero eso sí, William. Que sea la última, la primera y última vez que tú te refieres a mí de esa manera tan despectiva e insultándome. Y si no te respondo como te mereces, es por respeto y cariño a Giovanni Duplein. Nada más. Prefiero dejarlo así. Y tengo un mensaje para ciertos intrusos que están calentando la órbita. Mírenme bien. Tengo mi pinta. Puedo hablar mucho mejor que algunos que están ahí. Así que tengan cuidado con este 2019. Tengan mucho cuidado con su puesto. Porque quizás sean ustedes los que estén grabando un video desde su casa y yo los vea desde el escenario. Puedo hablar mucho mejor que algunos que están ahí. Así que tengan cuidado con este 2019. Tengan mucho cuidado con su puesto. Porque quizás sean ustedes los que estén grabando un video desde su casa y yo los vea desde el escenario. No sé, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy absorta con tanta violencia en esas palabras. Estás haciendo un puyuco. Sí. Bueno, punto uno. Sí, lo lograste. Pero ahí te quedaste. Si fueses empresario, si fueses constructor, si tuvieras una constructora, no estuvieras haciendo lo que estás haciendo. Tendrías esto de aquí, tendrías esto de acá y tendrías esto lleno de lo que no tienes ahorita. Porque si cuando viniste acá, viniste a dormir a dos departamentos que no eran tuyos. ¡Ay! A rogar por comida. ¡Ay, Dios mío! Cuando uno tiene plata, cuando uno tiene éxito, cuando uno tiene una profesión, uno tiene que estar rogando. Y mucho menos venir a rogar por puestos. ¡Ay! Porque tampoco te los ganaste. ¡Claro! Uno. Te dije uno. Dos. Aquí nadie te tachó de gay. ¡Sadi! ¡Tres! Cuando yo hablé contigo, sí lo hice de buena gente. Te dije, mide bien lo que estás haciendo. Te dije, tú quieres estar en televisión. Por eso me imagino lo que estás haciendo. Pero no está bien. No es la mejor manera de hacerlo. Y cuatro. Hay un refrán que dice, para discutir se necesitan dos idiotas, ¿no es verdad? Yo lo voy a cambiar. Para discutir se necesitan, a mi criterio, un idiota y un inteligente. Yo soy el inteligente. Así que busca otro idiota para que vuelvas a armar de nuevo el show. Él dijo en una parte, el puesto de alguno de ustedes corre peligro. Me imagino que no es el mío. Este, porque yo con esta pinta, con esta cara, soy más guapo. Voy a hacer una encuesta, ¿tú crees que eres más guapo que tú? Puede ser que sí. Puede ser, o sea, corre peligro. Sí, me parece guapo. ¿Qué? Como varón te digo. Te falta la plaza, es como varón te digo. O sea, no necesito decirlo como varón te digo. Ok, porque... ¿Tú crees que eres más guapo que tú? Pero a ver, esto yo creo que va a ser ya. Pero vamos a hacer la encuesta. A ver, ya rapidito. ¿Más guapo que tú? No, tampoco. Él se fue guapo. Puede correr peligro. Ahora conseguí. En realidad yo considero que antes de él poder decidir estar aquí, pues tiene que pasar un casting, tiene que pasar unos filmes. Está bien, no se trata de belleza. Voy a decirle a Edison que es el más guapo de todos los venezolanos. Mira, no, no. Como varón lo digo. Yo le quiero decir un mensaje a Ricardo, a ver cualquier cosa. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Has hablado tú del tiempo de sexualidad y aquí nadie te ha tachado de nada. Y el juez no solamente se necesita esto, también se necesita lo de acá. El licenciado, yo voy a decirle que me dice, ya póngame en las cosas como son. Sí, el día de acá. Yo le voy a hablar de la tarjeta preparada. Ahí va, ahí va el licenciado. Está bravísimo.